El INAB informó que con el apoyo de un helicóptero se dispersaron 8.000 propágulos de mangle rojo en la finca Garita Grande, ubicada en el manchón Guamuchal, en Champerico, Retaluleu. La institución señaló que con esta técnica se trata de imitar el proceso natural de distribución de las semillas de los árboles de mangle, acción que forma parte del plan para recuperar el área que fue dañada por un inseño forestal en el 2019. Lo que se pretende es repoblar 90 hectáreas de manglar que se perdieron consecuencia de un siniestro de grandes proporciones que se registró hace cuatro años en Manchón Guamuchal. Mediante una alianza multisectorial se busca devolver los bienes y servicios ecosistémicos a las comunidades aledañas al lugar afectado. Con estas medidas serán beneficiadas por lo menos 150 familias, además generar fuentes de empleo para quienes se encargan de la recolección y reforestación de la especie. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.